Esta es mi guapa chilena, la que me gusta bailar, y andamos sin control Música Desde lo más alto de las montañas, les saludo un taqueño Soy mi teco, orgullosamente, orgullosamente guasaqueño Súbele, 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 súbele Música Música Cuando salí de mi tierra, no me vine solo Me traje conmigo todas mis costumbres y tradiciones Y disfruto bailar, porque bailar es mi pasión Lo mejor de lo mejor para todos ustedes Que retumbe, que retumbe el suelo Música Gracias a aquellos que me heredaron estos pasos Y me enseñaron a bailar Nunca, nunca los voy a olvidar Y cada vez somos más los que queremos conservar Que los que quieren olvidar Música 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 Música